¿No tienes plan para este sábado? Este 11 de marzo en el Auditorio de la Uso se estará llevando a cabo la presentación del gran espectáculo de danza llamado Río Milenario, un evento en el cual podrán observar al grupo de danza Yuma interpretando danzas del Magdalena Medio como son de negros, fandango, porro, tambora, garabato, entre otros. Anímate y asiste con tu familia a partir de las 6.30 de la tarde de este sábado en el Auditorio de la Uso, a este gran evento que se realiza con el fin de recaudar fondos para que estos bailarines puedan asistir a los diferentes eventos culturales como fiestas y festivales de danza alrededor del país, demostrando el gran talento que tiene la bella Hija del Sol. La entrada tiene un valor de tan solo 8.000 pesos. Apoyemos el talento local.